Orcalo y Diceo Orcalo y Diceo Orcalo y Diceo ¿Cuál es el programa que hacen los parecidos? TBR TBR, bueno, ¿sabe qué? Les cuento una cosa Estaba, el otro día estaba mirando el partido de los Pumas Y vi a Felipe Contepomi ¿Se parece a quién? A Jason Statham Doble para TBR El amigo del chico que se casa con la señora grande Y nuestro reidor negro El de Romina de Ritchie con Leonardo Fabio te hicimos El de Nach con Tepomi Que se yo, Fabio y Romi Reidor amigazo El pastor es prepaso Somos villa y feudales, es la nata vitale De Panam, Potopoto, a Balborínto, Neloto Este actor y Montoto Valle y Goarmestre Amarilla y Silvestre Son Versace y El Roli Bob Hopkins, Tío Poli Son Ahumada y Berti Andy y Charlie Alberti Pancho, Dotto, Cacela Agucherri y Gabriela Son Mariana y Pamela Para TBR, para TBR Ahí está El mismo chico, por lo todo ¿Cómo no me pareció el arte? No, ustedes le dieron esa idea a TBR Pero TBR no lo aceptó Porque está buscando un delincuente Que se parezca a mí Alguien que le pegue a la madre todos los días Para compararme Sal Campania, no armen Ya salió Brigitte Carmen Quien si no les contaron También fue Perla Caron Y Buffon, Gusti López Polimen y Frank Chopes Y Shapira en Malena Sus socias dan pena La de Taxi Serena Que el seguir no peligre Pablo Nueve de Tigre William Hart, Ex-Wed Pioti Son mago fiel del Naughty La prioridad es que lo gane el Naughty Orbison, P. de Monty Sophie, Marisa, Monty Va quedando la sobra Wesley Snipes y la Cobra De Arte hice otra obra Somos Jan y Celeste Kevin Costner y Este Otra lluvia de clones Doctor House Franco Simones